Haremos un clásico suspiro de limeña, pero le vamos a agregar esta sorpresa que va a ser la chirimoya. Entonces comenzamos haciendo el manjar, que es la base del postre. Acá tenemos la leche condensada y la leche evaporada y básicamente hay que mover con bastante paciencia, mover hasta que uno justo empiece a ver el fondo de la olla. Miren, acá yo tengo en realidad el doble de la receta que está aquí. Acá tenemos dos condensadas y dos evaporadas. Acá lo estoy calentando un poquito porque se me había enfriado y básicamente en nuestro manjar recién hecho y calientito se tienen que agregar las yemas. Lo que vamos a hacer es apagar el fuego, apagarlo y comenzamos a echar las yemas y simplemente vamos moviendo con la espátula hasta que todas las yemas se integren. Para estas cuatro latas de leche en total son ocho yemas. Ahora es súper importante, apenas veamos que todo se haya mezclado, que colemos esta preparación. ¿Por qué? Porque a veces se ha quedado un poquito de clara pegada en la yema o también de repente algún poquito de yema se llegó a calentar un poquito de más. Entonces no queremos que se nos queden esas cositas en nuestro manjar. Entonces lo que hacemos es colarlo. Bueno, listo. Ya tenemos la mezcla colada. Aquí se pueden dar cuenta en el colador cómo quedan algunas cositas. Esas son las cositas que queremos justamente eliminar. Pero ya tenemos nuestro manjar perfecto. Y básicamente aquí la vamos a poner en un momento nuestra chirimoya. Asegúrense bien de no dejar una pepita porque de repente alguien la encuentra ahí en el postre. Antes de continuar con nuestro relleno del suspiro, vamos a poner esta olla con agua a hervir para luego hacer el merengue. Ya tenemos todo listo por acá. Entonces comenzamos a agregar nuestra chirimoya en el tazón y lo vamos mezclando. Y ahora vamos a ponerlo en la dulcera. Ustedes lo pueden poner también en vasitos personales, si ustedes quisieran. Si lo ponen en una dulcera es para que cada persona pueda servirse en un platito la cantidad que quiera. Así para compartir. ¡Qué rico está! Listo, vamos a refrigerar un momento esto y luego vamos a hacer el merengue. Ahora vamos a la parte del merengue. Acá tenemos en un tazón las claras. Acá tenemos azúcar. Ustedes ya vieron las cantidades. Siempre se le pone el doble de azúcar que de claras. Y si uno va a hacer un merengue normal para hacer merengados o lo que uno quiera, es esto y nada más. Pero en el caso del suspiro, el ingrediente estrella es el oporto. Así que el oporto va por aquí. Huele increíble. Amo el oporto. Entonces, miren, básicamente mezclamos con el batidor de mano o con una espátula. Y en esta olla tenemos agua que acaba de... está a punto de hervir en realidad. Y si ponemos este tazón, lo que importa aquí es que el agua que hemos puesto aquí no toque la base del tazón. Simplemente con el vapor, apenas hierva esta agua con el vapor, va a calentar el tazón y va a calentar el contenido. Y básicamente, más o menos en 10 minutos, uno va a tocar y ya no vamos a sentir el azúcar. Pero claro, eso pasa si vas moviendo, ¿no? Porque no lo puedes dejar abandonado. Ojo, se bate recién hecho, se bate en caliente. Se lo recalco porque una vez una seguidora me dijo que lo hizo, pero cuando esto enfrió. Bueno, lo tienen que hacer caliente y a velocidad alta y esto va a inflar y va a quedar un merengue súper, súper lindo. Este merengue ya está listo para batir. ¿Cómo lo sé? Porque ya toco y ya no siento el azúcar. No se van a quemar, no se preocupen, simplemente hacen así. Frotan aquí los dedos y no se siente nada, nada de azúcar. Así que ya estamos listos para batirlo. Listo, el merengue ya está en su punto. Vamos a desenchufar siempre. Lo primero que hacemos es desenchufar. Y agarramos la espátula. Qué increíble como esa mezcla, que además se veía como gris por el oporto. Miren cómo ha quedado un merenguito blanco, que tiene un sabor súper especial. Bueno, vamos a ponerle ahora nuestro merengue encima de nuestro manjar de chirimoya. Y le hacemos los piquitos característicos del suspiro y lo dejamos en la refrigeradora hasta que lo quieran comer. A mí me encanta que esté bien, bien heladito. Y listo, miren qué delicia, qué rica versión del suspiro de limeña, pero usando chirimoya. Y listo, miren qué delicia. Por Movistar Plus.